Entonces aquí nos invitaron a un almuerzo Aquí ya están todos listos en la mesa para disfrutar Pues Creo que es un Chirmolito, se mira ahí ¿O qué es? Ponele otro El pichel Pues sí, ahí dale Mejor harina Bueno, entonces yo creo que Bueno, la comida Esto es lo que vamos a comer Puro picado de Puro picado de chile Puro chilepepe Pero bien, ahí está el frijol Acompañemos también Y las papas Bueno, la carnita es una extra Que echaron ahí Si no te gusta, hay que dejarlo ahí Solo comete lo que es el chile y lo que es el frijol Guardalo para más tarde Ah, de veras, porque ¿Y qué le...? Ah bueno, ensalada rusa Bueno, ensalada rusa ¿Cuál es el que está en el plato ese verde? Ah no hombre Eso es chirmol de chile Ah bueno Yo pensé que era la ensalada rusa O sea que lo que le echaron a la carne es la ensalada rusa Bueno, entonces ahí están disfrutando Ah, ese es el picadito Bueno, coman ahí yo voy a comer de último Yo voy a echarme ¿Fresco de qué? De tamarindo De horchata Hay horchata pura natural Que lo hacen de arroz Con canela Ah sí, es bueno Sí, ahí también ya ven Así ya he hecho Comprándolo ya he hecho Ah, ya Es mejor Es mejor preparado Lo siento más sabor Mucho químico de botella Yo digo que sí ¿Será? No, yo digo que no hombre Ah, para que no se arruinen Sí Ajá Si o sí le echan algún Una especie por ahí Si pasa un año, dos años ahí Y no le pasa nada No le pasa nada Muchas gracias Gracias por venir Ay, no se entera Gracias Estoy muy agradecida con ustedes Por lo que ustedes hicieron conmigo Ay, ya estoy Gracias No tenga pena Gracias 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 Ya Cualquiera que nos ve Pues No quieres aportar a mí Muchas gracias 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 Como le digo En los momentos De las palabras De mucho agresía De mucho gozo Y que si te deja Un abrazo grande Sí, aquí se verá con nosotros ¿Verdad? Ajá Pero también que De no ser así pues Tal vez nunca lo hubiera conocido Sí pues Aunque sea a través de una videollamada Pues yo ya la he visto Y ya la conozco ¿Verdad? Sí Muy buena persona Bueno, ahorita vamos a A comer Porque Si no se nos va a enfriar La comida Bueno, así como lo ven amigos A todo el personal Que nos van a ver En este video La verdad que Bueno, de agradecimiento Pues a doña Bombón Más a ella Porque nosotros Nomás solo somos Un Como un puente De De que la ayuda Llega Pero entonces Agradecimiento Más a ella Porque La verdad Ella es la que Ha dado el dinero Para la ayuda Como le digo Nosotros hemos ayudado Pero tampoco No, tampoco Esa cantidad Es que ella manda Pues Estamos muy agradecidos Con ella Porque la verdad Pues Ella Se ha tomado El gusto De ayudar A muchas personas Así como Doña Roxana ¿Verdad? Que Que ella Salió De su deuda Que tenía Y entonces Ahorita para adelante Pues Don Goyo Creo que ya Medio Trabaja un poco Entonces Bueno Y otra cosa Que el canal Ya hace un mes Queda nomás De trabajo En esos días Él va a Enseñar la mano Que Para el otro año Primero Dios Pues Él va a seguir Su trabajo Que siempre Eso es lo que Hace todos los años Entonces Ahí pues De agradecimiento Pues De parte De usted Doña Bombón También Nosotros Vamos a echarnos Un almuerzo Un almuerzo La verdad Que ella Nos Tiene preparado En este momento Va Ese ya Es un gusto De ella Nosotros No le decimos Nada Pero Nosotros También Participamos En esta Comidita Gracias a Dios Va Porque La verdad Que hay muchos Que no tienen Va Entonces Tampoco Uno no puede Despreciar Porque la verdad Lo hacen de corazón También Entonces Nosotros Aquí Vamos a Echarnos Este almuerzo De agradecimiento Nos dice Ella Porque Logró pagar Sus deudas Entonces Ella ya Está como Libre Pues Que ya No tiene Una presión Que le haga Que tenga Ahí Que no haya Cómo hacer Va Porque Uno con deuda Ya no hay Que hacer Uno Uno se siente No se siente Bien Lo atrapado No sé Cómo Entonces Uno logra Pagar su deuda Entonces Uno se siente Ya más Más Bien Ajá Es cierto Bueno pero Por lo tanto Cómo Porque yo veo Que las moscas Están comiendo Primero No pero Cómo Este A mí No me Espere Yo Cómo Qué rato Yo ya He comido Algunas cosas Ya Bueno Como ella Acaba de llegar No sé Si ya Ya ha comido No ha comido No había Comido Nada Usted va Si Bueno no había Comido Nada Entonces yo Échele al mío Bueno al mío No le eche mucho Porque no va a ser Que pique demasiado Pica ¿De qué lo hizo? Ese es el sabor De la comida Ah sí Es chiltepes O es Es chiltepes Ah bueno No pica demasiado Pero hay chiles Que sí pican Con ganas Porque Sí Pero Sí El chile Si no Está en la comida No se va Pero Bueno El que ya está Acostumbrado Ah Ese come Bastante chile Sin chile ¿Come mucho chile? A él Sipo Bastante Y bueno Que no le haga mal Porque si no Ya mucho chile Sí Se ardió la boca O el chile Lo que sigo a tomar Va a ser fresco Fresco de horchata Ajá Se limpia Sí Póngale así como yo Me tomo Dos termos De esos De cinco litros De agua Un poco Dos termos A veces dos y medio Sí pues La receta Que tenemos Son tres termos Pero no Nomás dos y medio Se toma uno Los dos de este fresco Dice Tomamos Cuatro litros Está bien Pero en el día No es un ratito En el día Pues No es que Agua pura Casi no quiere Tomar una vez A ver Que será Que al probar Algo dulce Sí Con ganas Se la toma uno Pero cuando Le pongo Una bolita Uno ahí adentro Ahí sí ya Está pidiendo Solo agua pura Ahí sí Cuando mira La cosa seria Quiere uno Solo agua pura Perrear por gusto Así es Tienes tortilla Tienes tortilla Come pues Lo que pasa es que No le han pasado A ustedes tortilla Bueno Sí disfrutamos Nosotros la comida La verdad pues Esto no es de todos los días Por eso Están logrando ahorita Comer Bien Dale las tortillas Estás afligido Por tu papá ¿Por qué? Sí Yo temprano Estuve con él Yo andaba contento Y ahorita Que Llegando Veníamos aquí Cuando Llega la chorre de mensaje Y ya me va Y dije que Estaba con gran dolor De estómago Ya lo llevaron Para Truthbell Para ir para El San Rafael Parece Porque ya le llamé A aquel Y me dijo Que ya casi Va llegando A ver Que lo que tiene Que mucho le olía El estómago Que no va a hacer La penicia A ver Si no eso va a hacer Que hizo mucho dolor Y porque Esta cosa Está pegando duro Ahorita Está pegando Pero Eso sí va Falta que ver Un rato Hay que ver Bueno Vamos a dejar Este video aquí Y hasta la próxima Almorzando Con Donia Susana